A mí me lo explicaron un poco de refilón ayer y la verdad es que, bueno, refilón no me lo explicaron, pero a ver, la verdad es que me enteré como un poco mierder, ¿vale? Porque entre pitos y flautas no me entero mucho, pero ¿sabéis cómo funcionan algunos de vosotros los experimentales? Los modificadores experimentales, solo se pueden conseguir en botas, en guantes y creo que en cintos. En Eneba tendréis mogollón de juegos, podréis disfrutar de lo que vosotros queráis y encima lo haréis de una forma más barata y obviamente apoyando a tu creador de contenido favorito. Así que si te gustan los juegos, que sepáis que aquí tenéis todo tipo de cosas, desde recargas de móvil, juegos, tarjeta regalo, Xbox para Playstation Network, para Nintendo y también cositas de software. Recordad que si queréis estar a la vanguardia de juegos baratos e incluso enteraros de cuáles van a ser los nuevos lanzamientos, porque aquí aparecen también, podéis hacer uso de mi enlace de Eneba. Seguramente ya lo hayas probado, pero si no lo has probado, aún estás a tiempo de no quedarte atrás. Son en tres tipos, ¿vale? Que son estos de aquí, los que van como medio híbridos, ¿lo veis? Que pone bota experimental, tal, no sé qué. Vale, estos tienen como unos modificadores, ¿los veis? Vale, pues estos, cuando los desencantas, te tiran un glifo que se llama glifo de percepción. Y con esto puedes convertir un prefijo en experimental. Y tienen como bases. Es decir, esto es una liada, lo que voy a explicar ahora, ¿vale? Pero, caducado, me perdonas, tío, pero voy a enseñar la conversación, ¿vale? O sea, aparte, porque me lo explicó él aquí. Mirad esto. ¿Vale? Esto sería lo que encontraríamos en los experimentales. Mirad esto. ¿Vale? Digamos que yo me voy a equipar, por ejemplo, unas botas, ¿vale? Y le voy a poner un modificador experimental. ¿Qué significa ponerle un modificador experimental? Pues que, fijaros que según la potencia de forja que tengas, te va a meter un tipo de afijo. Es así. Y, por ejemplo, con 13 de forja te mete un frenzy, con 14 un ward en traversal, con 15 un minion TP, con 16 un haste, con 17 otra vez frenzy, con 18 sería el ward, con 19 sería el minion, con 20 sería el haste, ¿no? Y según el potencial que tengas, te lo mete. Pero no solamente te mete eso. Es que te puede salir T5 directamente si tienes todos los otros potenciales a T5. ¿Sabes? Es una ida de olla. A mí cuando me lo explicó digo, pero esto existía en el juego, yo no lo sabía. Yo no tenía ningún glifo de esos, de hecho, cuando él me lo dijo. ¿Sabes? Entonces, esto es una pirula que yo creo que poco a poco os la voy a ir metiendo, porque es un pirulón que flipas, ¿eh? Esto sí que es de vídeo de YouTube explicándolo. Porque, mirad, digamos que estas botas, los afijos experimentales son esos que veis aquí. Los que pone 1,4 de daño de fuego y 6 de efecto de aceleración sobre ti, por ejemplo, ¿no? Eso es un afijo experimental. Y los afijos experimentales sí se pueden meter en objetos exaltados, para después meterlos en objetos únicos. Cuidado con lo que os estoy diciendo, ¿vale? Es decir, es una ida de olla. Es una ida de olla esto. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se hace? Mirad, necesitáis tener estos glifos, ¿vale? Y primero sellar uno. Lo ideal es que tengáis un prefijo a tier 5 y subáis estos dos a tier 5. Luego selláis el tier bajo, ¿de acuerdo? Y con el glifo este sacáis el que queréis, ¿vale? Sacáis el que vosotros os dé la gana. Porque ello, según el forje potencial que tenga, ¿vale? Te va a sacar el experimental que necesites. Y para eso tienes que seguir la guía que te he dicho. Para guantes, botas y tal, es diferente el experimental. Según tu potencial de forja, te va a salir un experimental u otro. Y según la potenciación que tengas aquí, te va a salir de T1 a T5. ¿Es una ida de olla o no es una ida de olla? Es random, Joel. Lo del objeto legendario. Es ida de olla, ¿eh? Habéis entendido, ¿eh? Es ida de olla. Bueno, primero hay que entender cómo conseguir esos glifos. Porque es importante. Cuando consigáis esos glifos, venís al... O sea, abrís la forja, ¿ok? Y cuando abráis la forja, ponéis el objeto que tiene el experimental. Ok, que os ha caído. Normalmente los tiran... ¿Os acordáis de cuando vamos por el mundo matando bichos? Hay un mago. El mago de la profecía. Que está como en un triángulo así, como una cúpula azul. En muchos mapas está. Lo habréis visto seguro y lo habréis matado seguro. ¿Vale? Pues ese mago siempre tira un ítem de estos. Siempre. Siempre os tira uno. Siempre, ¿vale? Si lo queréis... O sea, si necesitáis los glifos esos para los experimentales, que eso está bastante bien, desde luego, según lo que estés buscando. Necesitas reventar estas movidas, ¿vale? Y esto se revienta con la runa de investigación, ¿vale? Cuando tiras la runa de investigación, tienes probabilidad, ¿vale? De que se rompa, ¿vale? Y de que te tire un glifo. En este caso, no nos lo ha tirado porque no nos lo ha salido de la polla tirarlo. Pero aquí tenemos otro, así que utilizamos otra. Y ahora tampoco nos lo ha tirado porque no le sale de los cojones, ¿vale? Pero muchas veces te suelta el glifo en el suelo y ya está. Una vez utilicemos una runa, ya no podemos utilizar más. Ya es para vender el objeto, ¿ok? O para reventarlo, o para lo que vosotros queráis. Pero es lo que os estoy diciendo. Tenéis que conseguir esos pergaminos para después tirarle roll. Ok. No, no, yo también dejaba esos ítems tirados, tíos. El tema es que yo cuando me lo dijeron ayer, dije, hostias, pues no he tirado yo objetos de esos, crack. Dios, tías. No me he cargado yo objetos de esos, tío. La madre que me parió.